set deluxe en vivo dios es mono chau che hasta la próxima semana un saludo las máquinas abusan de su modo los visitando a aquellos que vienen por mi los ancianos manejan algún lado simulando ser discípulos del dios las máquinas abusan de su modo los visitando a aquellos que vienen por mi las máquinas abusan de su modo los visitando a aquellos que vienen por mi sonidos las máquinas abusan de su modo los visitando a aquellos que vienen por mi casa sonidos Ahora vamos a tocar un tema que se llama Sigue, Sigue Sigue, Sigue Sigue, Sigue Fuego, yo necesito fuego Fuego, yo necesito más Fuego, yo necesito más Fuego, yo necesito más Fuego, yo necesito más Fuego, yo necesito fuego Fuego Fuego, yo necesito fuego Fuego, yo necesito fuego Fuego Fuego, yo necesito fuego Fuego, yo necesito fuego Fuego, yo necesito más Fuego, yo necesito más ¿Quién peleó en el lunapar? ¿Quién perdió en el lunapar? Lunapar, lunapar ¿Quién perdió en el lunapar? ¿Quién perdió en el lunapar? ¿Quién perdió en el lunapar? ¿Quién perdió la apuesta? ¡Ah! ¡Ah! Lunapar, lunapar, lunapar ¡Bien! ¡Bien! Bueno, nos vamos a despedir con tu delito Noche alucinante Noche alucinante Noche alucinante Sé que debería ser Te dibujaste la pared Humedad y exaltación Secretos y confusión Nos pusimos al plan De nuestro delito Conocíamos el lugar Nos escondimos en el placar Nos preparamos para actuar Con maquillaje y lápiz labial Nos pusimos en plan De nuestro delito Nos preparamos para ir despacio Y tus ojos fueron testigos Y se cayó En el estribillo 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 Coratorio 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 Sé que debería ser Me dibujaste en la pared Humedad Humedad Y exaltación Secretos Y confusión Nos pusimos Nos pusimos el plan De nuestro delito Conocíamos el lugar Nos escondimos en el placar Nos preparamos Nos preparamos Nos preparamos para actuar Con maquillaje y lápiz labial Nos pusimos el plan De nuestro delito De nuestro delito Vi que tus ojos Estaban mojados No los vi Enamorados Y se cayó En el estribillo Y se cayó En el estribillo En el estribillo Chau, gracias Gracias Hola Bueno, hacemos la última Sin mí Gracias No me vas a esperar No me vas a encontrar Solo vas a estar Parada Sin mí No me vas a esperar No me vas a encontrar Solo vas a estar 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 Parada Sin mí Sin mí No me vas a esperar 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 Ahora sí, chau, gracias. Somos Dioses Mono.